Seguro que tienes en casa un montón de plantas que están infectadas de plagas. Has probado todo tipo de productos y no te están funcionando. Pues bien, hoy en Cultivo Paso a Paso te voy a enseñar a preparar un insecticida que está preparado con tres ingredientes, que es muy fácil de preparar y que es súper efectivo con todo tipo de plagas, desde el pulgón, la araña roja, la mosca blanca, los trips, la cochinilla, entre otros tantos. Así que si lo que quieres es combatir todas las plagas de tus plantas, quédate hasta el final del vídeo para ver cómo se prepara este potente insecticida que además tiene ciertos toques de fungicida por uno de los componentes que contiene y además hay que recalcar que otros componentes que tiene hace que tenga un poquito de abono de potasio. Así que no digo nada más, yo creo que es fenomenal. Aparte, como veis, tiene un color de 10. Seguro que este no lo habéis visto. Bueno, pues el primer ingrediente que vamos a utilizar son los cítricos. Todos tenemos en casa cítricos, así que no vamos a tener muchos problemas. Vamos a utilizar, yo en este caso, un limón y una naranja. Pero podemos utilizar indistintamente dos naranjas o dos limones, por ejemplo. ¿Qué es lo que vamos a extraer de estos cítricos? Pues bueno, básicamente de estos cítricos lo que vamos a extraer es el limoneno. El limoneno lo vamos a extraer del aceite que hay en la piel de los cítricos, como limón y naranja. Para los insectos es una toxina que cuando entra en contacto con los mismos, los elimina por completo. Así que nos va a venir fenomenal estos dos ingredientes para hacer el insecticida. El limoneno, junto con el segundo ingrediente, más el tercero, que ya es el definitivo y más efectivo, van a hacer que este insecticida funcione a las mismas labillas. Ya lo veréis, me lo dejaréis en los comentarios y me diréis cómo os ha funcionado, porque sin duda os va a funcionar muy bien. El objetivo ahora para extraer el limoneno es rayar toda la piel. Mira, os lo voy a explicar. Para ello, pues cogeremos un recipiente, en este caso un plato y un rayador. Y simplemente vamos a ir rayando. Es importante no rayar en exceso. Quiero decir, mira, si rayamos demasiado, veis que está empezando a salir esta parte blanca, solo tenemos que rayar la capa más exterior de la piel, lo que es de color amarillo. Cuando notemos que ya empieza a salir de color blanco, paramos y seguimos rayando por otro lado. Lo mismo haremos con la naranja. Que notamos que ya empieza a cambiar de color, vamos, cambiando. Así hasta rayar toda la superficie de la naranja. Bueno, pues como veis, aquí ya tenemos las pieles del limón y de la naranja totalmente rayados. Y ahora lo que vamos a hacer es coger un recipiente que tenga tapa, importante, y vamos a introducir todas estas pieles dentro del mismo. Ahora que tenemos aquí ya las pieles perfectamente depositadas dentro del recipiente, lo que vamos a hacer es extraer el principio activo que no es ni más ni menos que el limonero. Os diré que el limonero no es fácilmente extraíble con agua, por lo tanto lo que vamos a utilizar es alcohol. ¿Para ello qué podemos utilizar? Por ejemplo, podemos utilizar alcohol de 70. Con este alcohol nos va a venir fenomenal. Una opción, la otra opción sería añadir un alcohol de bebida. Yo en este caso tengo aquí un vodka que es de, tiene un alcohol de un 40% y nos puede venir igualmente fenomenal. Sí que es cierto que probablemente el coste de uno y de otro no es el mismo, así que utilizad el que más rabia os dé. Tanto en un caso como en otro vamos a utilizar 100 mililitros. Venga, vamos a añadir aquí 100 mililitros. Tenemos ya aproximadamente unos 100, 120 mililitros más o menos. Removemos. Si esto lo leéis, esto huele fenomenal. De hecho, creo que hay algunos alcoholes que se hacen de esta manera. Se usa alcohol con las ralladuras del limón y la naranja. Venga, lo vamos a tapar mientras vamos a por el segundo componente de este insecticida. Venga, vamos a por el segundo ingrediente que no es ni más ni menos que el archiconocido ajo. El ajo, como todos sabéis, aparte de las propiedades que tiene para el ser humano, que son innumerables, en la jardinería también tiene innumerables propiedades. Una de ellas es que es un excelente insecticida. No solo actúa por contacto, intoxicando a los insectos y matándolos, sino que también es un excelente repelente debido a su fuerte olor que desprende. Los insectos no se van a acercar a nuestras plantas. Y de paso, como ya sabéis que os expliqué en el vídeo anterior, tiene un componente que es la alicina, que de alguna forma tiene azufre y es un excelente también fungicida. Cuando apliquemos este insecticida, no solo vamos a tener la acción insecticida, sino que también vamos a tener una acción fungicida, evitando la aparición de hongos y eliminando posibles plagas de hongos que ya estén asentadas en nuestras plantas. Lo que vamos a hacer en este caso es extraer unos 4 o 5 dientes de ajo. No vamos a necesitar más. En este caso iba a coger 4 porque son relativamente gordetes. Y ahora básicamente lo que vamos a hacer es trocearlos. Troceémoslos un poquito. No hace falta tampoco demasiado, pero sí con la misma piel. No vamos a quitarle la piel ni nada. Vamos a mantenerle la piel. Y ahora, pues bien sencillo. Añadimos los ajos. Y cerramos. Agitamos bien enérgicamente para que todo se empiece a mezclar. Ahora esta mezcla lo vamos a dejar reposar más o menos en un lugar seco y oscuro. Importante que esté oscuro. Unos 3-4 días, incluso hasta una semana. Se puede dejar más, incluso más de una semana. No os preocupéis porque no se va a empezar a descomponer ni nada ya que está metido en alcohol. Y aquí no hay ninguna bacteria o ningún bicho que quiera empezar a descomponer este principio activo. Así que no os preocupéis por el tema de la conservación. Esto se puede conservar muy fácil. Venga, lo dejamos 4-5 días y volvemos. Ahora sí, vamos a hablar sobre el tercer y último componente de este insecticida. Es para mí el mejor de todos. Por sí solo ya actúa muy bien, es muy eficaz, es ecológico, orgánico. Este tercer ingrediente no es más que el jabón potásico. Es un jabón casero, que se puede hacer de forma casera y que es totalmente natural. Este yo lo compré en un centro comercial de España, muy típico. Y es un producto que se utiliza para limpiar. Es como jabón blando quita manchas. Pero en realidad su composición es jabón potásico elaborado con aceites vegetales. 100% natural. Lo importante es que sea 100% natural. De esta manera vamos a poder tener un producto ecológico al alcance de todos. Es muy económico. Esto es muy económico. No os preocupéis si muchos me decís, es que no lo encuentro. Evidentemente a lo mejor alguno no lo puede encontrar en su país o no quiere o no le interesa. No pasa de nada porque para ello, para estos casos lo que podemos utilizar es simplemente un jabón típico lavavajillas. Para que utilizamos para limpiar platos, ollas, sartenes y demás. Este también nos va a servir. Luego os explico cómo lo dosificaremos. Pero bueno, el que yo voy a utilizar es este que es el 100% natural. Yo voy a preparar, no lo he dicho, pero todo esto que estoy haciendo es para preparar de entre 2 y como mucho 3 litros de insecticida. Entonces, para estos 2 litros que voy a hacer, voy a necesitar más o menos unos 20 gramos aproximadamente de jabón potásico. Yo en este caso lo voy a hacer un poco a ojo y lo que haré es añadir aproximadamente un par de cucharadas de este tamaño. Fijaros, añadiremos 2 cucharadas, como estas así, que son cucharas pequeñas. Un par nos van a ser más que suficientes. Vais a ver cómo lo hacemos. Venga, para ello va a ser bien fácil. Vamos a utilizar una olla. Ahora aquí vamos a añadir un par de litros de agua. Ya os digo que podéis llegar a añadir hasta 3 litros, pero yo lo quiero hacer un poquito más concentrado y para ello voy a añadir simplemente 2 litros. Pero podríamos añadir 3, ¿eh? Ahí van los 2 litros de agua. Este agua no lo he dicho, pero es agua que he dejado reposar 24 horas para que elimine el posible cloro que tenga. Si utilizamos agua de osmosis o agua de lluvia, no hay ningún problema, lo utilizaremos tal cual. Y bueno, y ahora sencillamente pues esto, añadiremos una cucharada, es muy pegajoso esto, nos tenemos que ayudar con las manos. Y vamos a buscar otra. Fijaros que esto pues queda aquí, que no se disuelve. Normalmente yo lo que utilizaba era siempre agua tibia o caliente para deshacerlo, pero yo creo que cuando utilizamos un recipiente como este que tengo aquí, pues es más sencillo introducir nuestras manos y ir frotando. Como si nos estuviéramos lavando de alguna manera. Podemos ir frotando y esto se va deshaciendo muy fácilmente. Fijaros, ¿veis? Para mí es la mejor manera, porque igualmente con el agua tibia cuesta bastante. Entonces lo vamos haciendo así. Vamos cogiendo todos los trocitos que nos podamos encontrar y vamos aquí frotando nuestras manos. Bueno, evidentemente que tengáis las manos limpias, no tengáis las manos sucias y las laváis aquí dentro. Esto lo hacéis con las manos perfectamente limpias. Pero fijaros que facilidad tiene así para disolverse. Y si tenéis niños pequeños en casa, pues bueno, podéis pedir que os ayuden también con esta tarea. Bueno, pues aquí tenemos ya el jabón potásico perfectamente disuelto. Fijaros, ¿qué color tiene? Para los casos en que no podéis disponer de jabón potásico o similar, podéis utilizar, por ejemplo, jabón neutro o natural, que seguro que encontráis en pastilla y lo podéis disolver aquí una cantidad equivalente más o menos. Y si no, como he dicho, el jabón lavaplantos, lavavajillas, que sirve para fregar, pues esto, los platos, las ollas, las sartenes, etc. Como lo queréis llamar en vuestro país. Este podéis añadir unas 4 o 5 gotas a los 2 litros de agua, removemos y tendría el mismo efecto. Sí que es cierto que este es totalmente orgánico y natural. Este ya no lo es tanto, pero tampoco pasaría nada. Así que lo podéis utilizar sin ningún tipo de miedo, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo integramos estos componentes que tenemos aquí reposando durante 4 o 5 días en el jabón potásico con el agua que hemos preparado aquí. ¿Veis que aquí ya está totalmente... el alcohol está totalmente impregnado en todo el principio activo, tanto del limoneno como del ajo. Para colarlo, pues lo podríamos hacer con un colador o con un trapo, como yo voy a hacer en este caso. Ponemos aquí un trapo y tiramos por aquí, fijaros. Y ahora sí, estrujamos. ¿Veis? Fijaros qué color que ha cogido esto, ¿eh? Bueno, pues ahora mientras voy removiendo para que se acabe de integrar todo bien, fijaros qué maravilla de color, voy a explicaros un poco cómo lo vamos a aplicar en nuestras plantas. Para aplicar el producto, pues utilizaremos un pulverizador como este que tengo aquí, que es manual, o podemos utilizar cualquier producto, cualquier pulverizador comercial que tengamos y que nos funcione bien. Importante, que quede todo bien colado, como ya hemos colado antes los restos con la tela, no hay ningún problema para que no se obstruya el pulverizador. Así que esto es sencillo. Y sencillamente lo cerramos. Ya tenemos aquí nuestro pulverizador listo para ser aplicado en nuestras plantas. Venga, vamos a ver cómo lo aplicamos. Cuando tenemos una plaga ya existente, lo vamos a aplicar cada semana aproximadamente. Cada siete días le vamos a dar una aplicación, ¿vale? La aplicación es directamente tal cual, no hay que diluirla ni nada. Este es el concentrado tal cual se debe aplicar. Lo aplicamos una vez cada semana, pues bueno, una vez, otra vez, durante más o menos un mes, o hasta que encontremos que ya la plaga ha muerto o ha desaparecido. Un momento en el cual ya pararemos. En caso de que queramos utilizarlo como un preventivo o repelente de insectos, lo aplicaremos cada 15 días o cada 20 aproximadamente. Incluso se puede aplicar cada mes, pero yo creo que mejor cada 15-20 días. Importante que lo apliquemos tanto en la parte superior de las hojas como en vez de las mismas, es decir, por la parte de abajo. Ya que las plagas generalmente es en esta última, digamos, por la parte de atrás, de abajo, donde más se depositan y donde más, digamos, se asientan ellas. Entonces es bueno que lo apliquemos por toda la planta. Incluso se puede aplicar por el tallo, porque en el tallo también a veces tenemos plagas, por el tallo también lo vamos a aplicar. ¿Cuándo lo aplicaremos? Pues lo aplicaremos básicamente por la mañana pronto o al atardecer. Es decir, en las horas centrales, cuando está todo el sol, no es nada bueno aplicarlo. Hay que aplicarlo cuando no hay sol, ¿vale? Importante. ¿Cómo se puede conservar? Pues bueno, muy fácil. Si vemos que todo esto que hemos preparado no lo vamos a utilizar, lo podemos conservar, por ejemplo, en un recipiente de cristal como este de aquí, que yo voy a rellenarlo para almacenar una pequeña parte. Dentro del refrigerador, pues más o menos unos 21 días, 3 semanas aproximadamente, os va a aguantar perfectamente. Como veis, aquí tenemos el insecticida perfectamente preparado, listo para almacenar y para su posterior uso. No hay que hacer nada más, ¿eh? Como os he comentado al principio del vídeo, también sirve como abono foliar. ¿Por qué? Porque su composición es jabón potásico, es decir, potasio. Tiene potasio. El potasio es muy bueno para floración y crecimiento de frutos. O sea que de forma indirecta vamos a aplicar un abono foliar a nuestras plantas. Evidentemente, no utilicéis este jabón potásico como abono foliar, porque tampoco es un superabono foliar. Pero si lo que queréis es combatir plagas, que sepáis que de forma indirecta vais a estar aplicando un abono foliar a vuestras plantas. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que probéis este insecticida que tan buenos resultados me ha dado. Que me dejéis un comentario y me digáis en qué plaga lo vais a utilizar. Y cuando lo utilicéis, vengáis y me digáis si os ha funcionado o no. Pero yo os digo que volveréis diciéndome que os ha gustado. Así que nada, gracias por haberte quedado hasta el final del vídeo y nos vemos en el próximo. Un abrazo.